Sí, en relación al balance del llamado a huelga por 24 horas en Santiago, podríamos decir que en esta hora de la tarde realmente ha consistado el respaldo de una gran parte de la población. En una provincia se ha sentido con mayores niveles de apoyo, con mayores contundencias, en otra, quizá en menor, pero en sentido general podríamos hablar de que en esta tarde incluso había comunidades que estaban un poco rezagadas y que justamente a partir del mediodía se han activado, como el caso de la Yaguita de Pastor, el caso de Monca, que vimos ahí algunas informaciones que nos mandaron. En el caso de la sierra tenemos ahí videos y audio del nivel de contundencia, de apoyo, que históricamente quizá en esa zona serrana, que nunca habían hecho una huelga, donde todos los negocios están realmente cerrados, el transporte nulo, o sea, los choferes de esa zona se sumaron al paro. En términos del sector educativo, también ninguna de las escuelas, ni pública ni privada, pues abrieron su puerta. Y en términos del sector comercial, podríamos decir que los grandes comercios, sobre todo los que están en el centro de la ciudad, sí abrieron su puerta, a pesar de que no tuvieron esa clientela. Y los medianos y pequeños negocios, pues realmente han cerrado. Cabe destacar que de la misma manera que el paro ha conquistado el respaldo, a pesar de todos los intentos del gobierno por desacreditar, desautorizar y tumbar el llamado a paro, no pudieron, el paro se está dando hasta mañana a las 6, y a partir de las 11 y media de la mañana, han habido muchos niveles de represión, sobre todo de dirigentes que han estado convocando, que han estado al frente de la convocatoria del paro a huelga, y entonces esos niveles de represión como una forma de intimidación. Ustedes esperaron que a partir de las 11 y media de la mañana, el compañero Osvaldo Grito fue víctima de un intento de secuestro cuando salíamos del lugar de la coordinadora, cuando fue a abordar el vehículo que iba a un programa de televisión, justamente a dar declaraciones, lo interceptaron organismos de seguridad, que cabe señalar que desde las 7 de la mañana que llegamos ya algunos héroes estaban acostados frente al local, pero como nosotros no estamos haciendo nada escondido, todo de cara al sol, pues no le dimos muchísima importancia. El hecho de que los medios de comunicación se mantuvieran cada momento entrando y saliendo, pero cuando ellos vieron que ya se fueron los últimos medios, intentaron de detenerlo, de secuestrarle, acusándole de que el compañero Osvaldo Grito porta alma de fuego y le quitaron la mochila, la revisaron. Y queremos también aprovechar los medios para decirles que en ese nivel de desesperación que tiene el gobierno frente a la poca capacidad de respuesta con las demandas que se han estado levantando, con el hecho del nivel de persecución, de tratar de intimidar y de hacer falsas acusaciones, realmente no nos van a atemorizar. Nosotros a partir de mañana a las 6 que se determina, se termina este paro, en el caso de Santiago y las otras provincias, a excepción de San Francisco, que fue 48 horas, nosotros vamos a continuar desarrollando nuestro plan de trabajo. Decirle a la población que nos conoce que tenemos muchos años en esto y nunca ninguno de nosotros andamos escondiendo nada, ni cortamos alma de fuego, o sea que si sucede cualquier situación, pues que la población sepa que son dentro.